... Oye, y con todas las canciones que le cantaba a la gente en directo antes de tener el disco, ¿con cuál era con la que más triunfabas? ¿Antes de sacar el disco? Sí Pues... Te digo porque ahora cantarás más canciones de tu disco, ahora cantarás más canciones tuyas Sí, ahora cantarás más canciones mías Yo una que siempre me han pedido la gente, que me conoce de verdad, es una de Paco Herrera, que se llama Mi cárcel no tiene reja ¿Eh? ¿Cómo dice la canción? ¿Recuerdan hablar un poquito? Hombre, sí, se ha dicho No tienen reja la cárcel mía, soy prisionero de mis errores y a los placeres de aquellos días se fueron pa' cambiarse por mil dolores Estoy enfermo y mis alegrías desde que faltan ya ni se saben, se las llevo un día a la heroína, esa mala asesina de los chavales Y luego cantar un fandango ahí, ¿sabes? Detrás de eso Muy bien ¿Y por Farina también le das? Por Farina no Ah, no, por Farina no es Más un cantante que yo ¿Entonces Molina sí que le das, no? Por Molina sí Molina sí que le das Sí, Molina sí que le he dado siempre Y el Toronjo Y el Toronjo Qué bono fandango cantaba, ¿eh? Para mí el mejor del mundo Bueno, ¿y qué crees que puede pasar con este disco? ¿Qué ilusiones le has puesto? Uf, yo le he puesto todo, todo va depositado ahí, justo, porque esto es lo que yo llevo persiguiendo desde hace muchos años Y yo he puesto, intentado poner todo, ¿sabes? Ese granito de arena, pero no, no he puesto una montaña Y la mayoría de las letras de nuestro amigo Leo Rubio Leo Rubio, que le agradezco un montón desde aquí, le mando un saludo Y para mí ha sido muy importante que se cruzara en mi vida artística Porque es que nadie se ofrecía, justo, esto es tan difícil Pero tienes un gozarrón, tienes una voz, un pedazo de voz enorme Dile a esta cámara, a la gente que te compra el disco o que se interese por Javier Fiel Pues bueno, amigo, que estoy encantado de estar aquí con el amigo Justo Molinero Para mí esto es un sueño, es lo que yo llevo persiguiendo desde hace muchos años Y todo aquel que me esté viendo, decirle que yo soy Javi, el cantaor Ese que hacía la charla con Viajes a Polo en las excursiones promocionales Y bueno, yo sé que hay mucha gente que se alegra porque yo llegué a ese momento tan buscado y tan deseado Y que bueno, el disco se llama Javier Ginés, Cantando para ti Y bueno, y que tiene un contenido muy bonito, muy variado Con pasodobles, con rumbitas, hay un pasodoble precioso Ahí, enseñáselo a la gente, así Este es el disco, Cantando para ti Y este soy yo Y este soy yo Javier Ginés, ahora nos vas a cantar, ¿qué nos vas a cantar en directo? Pues no sé, he pensado de cantar algo alegrete, ¿no? Sí, hombre, claro, mejor Porque tal y como está la cosa Mejor, alegría, alegría Y eso de la crisis y todo eso Cuando escuchamos el tema por primera vez allí en el estudio Tiene tanta marcha que dijimos Este va a ser el single del disco Que tiene un poquito de movilidad De cualquier manera no es fácil encontrar un chaval joven Que de repente te viene repleto de coplas que le encantan Y que bueno, que está buscándose la vida ahí con ella Así que venga, prepárate, vete para el escenario Venga Que nosotros mientras le vamos a decir a la gente cuatro anuncios Venga Y venimos, vamos a verte ya mismo Escúchanos también en internet RadioRM.com RadioRM